Atención, ahí va Paolo. ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Lo hizo Paolo Gol, señores. A los 12 minutos y medio de este segundo tiempo, Lanús 1, Ponte Prieta 0, un golazo de Gol. Un logro de Silva, porque Silva de espaldas le cometen falta y logra una posibilidad que le daba muchas expectativas. A un equipo que, como contaba Julián, no tenía mucha certeza en la definición en los tiros libres. Y se pararon, uno que tenía un gol y otro que estuvo a punto de convertirlo contra Racing. Elías y Felipe, va Felipe. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Ponte Prieta! Lo hizo Felipe Bastos. Empata el partido. Uno a uno, 33 minutos y medio. Le tuvo ganas a esta situación durante toda la noche. Remató, no con fortuna a los anteriores. Y en este le pega de manera impecable. A la brasileña le pega Felipe Bastos.